La pequeña cosa que nunca encontré Una heredadía que nunca busqué Me lanzé las manos de tinta y de sal Pa' escribir esta letra y no sirva pa' nada La pequeña cosa que no pudiera hacer Solo daba golpe contra la pared Solitario voy con mi barca que va Barca que no se ve Y deja de decirme a mí que tú no quieres Que te di pa' que te quieres Y deja de mentirme a mí que son clámenes Lo que mandes pa' que te quede Mi alma se va contigo Donde tú quieras que vaya Mi alma y mi enemigo Desde que no sientes nada Con tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada de madrugada Con un cuerpo que me duele sin mío Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada de madrugada Con un cuerpo que me duele sin mío ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer Llevo tu cara grabada de madrugada con un cuerpo que me duele sin mío ya está el amanecer Llevo tu cara grabada en mi sueño ya está el amanecer ¡Gracias!